Música Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-56-62 o 155-3454-02. Basurales 0, una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. En primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión. Nuestra Televisión Muy buenas noches, el gusto saludarlos en vivo por el 5 de Super Canal Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano también con la frecuencia amiga de Cadena 3 para que usted esté totalmente informado. Hoy estoy solito y van a tareas de producción detrás de cámara, me está acompañando. Si el ingeniero quiere, ponche. Está acá al lado mío firme, no se va a ir a la casa. Tareas de producción. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Muy bien, recordamos las vías de comunicación. 422-21-33, 422-2253 en nuestros números de teléfono, teleflash.com, nuestro correo electrónico, www.canal5.tucumandan.tv para que nos envíe sus correos, sus mails. ¿Qué más tenemos? El Facebook, Teleflash Tucumán, para que nos encuentre ahí también. Y si se perdió algún noticiero, el de ayer o el de antes de ayer, ahí está en YouTube para que usted lo pueda ver y rescate alguna información. Por ejemplo, anoche todo el mundo quedó cautivado con la presentación del noticiero y el regalito del ingeniero para Ivana en su cumpleaños. Me estaba comentando que ha brindado y mucho anoche junto a sus seres queridos, a su familia. Bueno, hoy jueves el doctor Ricardo Vega va a estar con nosotros con otro tema muy interesante en su columna de salud y mucho material informativo. Comenzamos a desarrollar con declaraciones del primer mandatario provincial, Juan Manzur, que fue electo para el periodo 2016-2017 como presidente pro-témpore del SICOSUR. Esta idea que busca unir comercialmente a la región, habló sobre esto. También sobre la polémica generada por la entrega de una ambulancia dos veces para la comuna de Arcadia, dijo que no se está fijando en el número de patentes. El SICOSUR es una institución que viene funcionando desde el año 73-75, en el cual, bueno, están compuestas por casi 50 gobiernos de 50 provincias, de Paraguay, del sur de Brasil, de Bolivia, del norte de Chile, y bueno, y la componen las provincias del Noa y del Nea, y provincias del sur de Perú también. Bueno, esto es una distinción muy grande para Tucumán, porque esto lo que nos permite es, después de 200 años, que Tucumán vuelva a ser protagonista, que Tucumán vuelva a ocupar un lugar importante. Y lo que hay que destacar, esto que decía usted, esto fue por unanimidad de todas las representaciones, de todos los países que componen el SICOSUR. Así que, bueno, ayer a la tarde, el señor Ministro del Interior de la Nación tuvo la deferencia de recibirme cuando llegué de Paraguay, me reuní con Rogelio Frigerio, le expliqué todo esto, y obviamente yo le había consultado antes de esta posibilidad que tenía Tucumán, y me dijo que efectivamente iba a contar con el apoyo del Gobierno Nacional. Así que, bueno, muy contento, entusiasmado, viendo de qué manera sumamos esfuerzos para generar mejor calidad de vida a toda nuestra gente. Hablando de Frigerio, el cortocircuito del fin de semana se superó, ¿se habló de esto en la reunión? Sí, pero son cuestiones menores, no tiene sentido. A veces lo que tiene que ver con lo que es el fragor de la política, digamos, es la cosa normal, la cosa lógica, digamos. Así que, en ese sentido, tanto el Ministro Frigerio, que ayuda y que ayuda mucho a Tucumán, el Gobierno Nacional y el Gobierno de Tucumán, lo que queremos es trabajar juntos. Yo lo digo públicamente, nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, y nosotros queremos que al Presidente Macri le vaya bien, digamos, y que pueda tener un gran gobierno para que esto represente mejor bienestar para todos los argentinos. Siempre están en su derecho a pedir alguna aclaración o pedir algún tema puntual que tenga que ver con lo que es el desarrollo, no solo en salud, de cualquier área del Gobierno, y se va a brindar toda la información que sea necesaria. Vengo entregando más de 300 ambulancias. No sé los números de las patentes de las ambulancias. Muy bien, cambiando de tema, Tucumán fue sede de un Congreso Internacional sobre Derecho. Asiste el Ministro de Justicia, Germán Garabano, habló con la prensa, habló también del Proyecto de Justicia 2020. El eje de la discusión es cómo logramos que la justicia, el Poder Ejecutivo y todo el Estado realmente esté consustanciado con la gente y le brinde un servicio de calidad a la gente en todos los ámbitos y le dé respuesta a aquellos reclamos, sobre todo a aquellos que son justos y que hoy la población necesita. Operativa, ¿cuáles son los primeros puntos que se van a aplicar en el programa Justicia 2020, teniendo en cuenta que en Tucumán tenemos recientemente modificado el proceso. En realidad son muchos los puntos que ya hoy están en marcha. A nivel, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está avanzando hacia juicios orales en materia civil y comercial. Ayer se presentó el INDEC de la Justicia con datos de gobierno abierto para la justicia de todo el país y donde el Ministerio de Justicia puso toda su información a disposición de la gente en la página datos.jus.gov.ar. El otro tema que estamos trabajando fuertemente, mañana a la mañana, 9 y 30, se inaugura un centro de acceso a justicia acá en Tucumán para facilitar a la población vulnerable este acceso al sistema judicial y a la resolución de conflictos. Se está trabajando muy fuerte en un programa que se llama Justo Voz, que ayuda a resolver los problemas de los barrios, ayuda a resolver los problemas de la gente, resolver y disminuir los conflictos a través de mediación comunitaria y otros mecanismos de resolución de conflictos. En materia de justicia penal estamos apoyando a todo el país para modernizar los sistemas penales. A la provincia de Tucumán se le han entregado dispositivos electrónicos para el arresto domiciliario, para disminuir lo que es hoy los problemas que existen en las cárceles y para que los jueces cuenten con una herramienta adicional a la hora de tener controlada a muchas personas que han cometido un delito. La verdad que son más de 100 iniciativas hoy que se están trabajando a través de Justicia 2020 en todo el país. Bueno, disertó sobre el horizonte del derecho privado, el doctor Eugenio Llamas dijo que lograr una justicia ágil es un desafío para los estados. La justicia como tal es un valor al que tiende el derecho, ¿no? Y el máximo valor al que debe tender el derecho. Y si usted me está preguntando por la administración de justicia, como sospecho, que es otra cosa diferente, pues la administración de justicia en definitiva es un poder, uno de los tres poderes del Estado que tiene que cumplir su papel aplicando el derecho y aplicándolo con equidad. Doctor, en Argentina, en Tucumán puntualmente, la justicia tiene problemas estructurales, falta de funcionarios judiciales, more en la resolución de conflictos, se han abarrotado los pasillos con causas que todavía no se resuelven. ¿Es un problema universal o es solamente una situación que se da en nuestro país? Bueno, yo no sé si es universal, porque parece ser que hay algunos países donde no sucede, pero es un problema muy generalizado. Bueno, en Europa, en toda la Europa del Sur sucede exactamente lo mismo, en Italia, en España, Francia algo menos, en el Reino Unido algo menos, en Alemania, sin embargo, la justicia es mucho más ágil, y ese es un reto para cualquier gobernante, para el Estado, ¿no? El Estado tiene que hacer que funcionen los tres poderes. El Ejecutivo funciona razonablemente, el Legislativo más o menos también, y lo que no se puede detener es el poder judicial, con una justicia del siglo XIX, para los retos del siglo XXI. Y ahí es clave, fundamentalmente, las nuevas tecnologías, el buen uso de las nuevas tecnologías, y presupuesto para tener personal. En otros lugares del mundo también se da el debate que se da en Argentina sobre la independencia del poder judicial y la necesidad de un presupuesto propio y un manejo económico aparte. Es un clásico, es un tema clásico, el problema de la independencia del poder judicial, y sobre todo de la estructura jerárquica del poder judicial. Es muy frecuente, yo no me iba a pronunciar, lógicamente, sobre lo que sucede en la Argentina, pero también en España existe el mismo debate. ¿La independencia depende de la autocrquía? No, la independencia no depende de la autocrquía. La independencia depende de una buena estructura constitucional que establezca un marco jerárquico dentro de una estructura dentro del poder judicial y sobre todo un equilibrio de poderes a la hora de designar a los miembros del staff del poder judicial. Es decir, que ahí intervenga el Ejecutivo, que intervenga el Legislativo, y también intervengan los jueces y otros operadores jurídicos. Muy bien, aprovechando la presencia de distintos funcionarios en la órbita del derecho, Alberto Legos también hizo conocer sus planteos en cuanto a la impunidad. Tuvo un cruce de palabras con un funcionario nacional. El canal Perov y Roque Mansur que promueven la impunidad, que no reglamentan las leyes que nosotros venimos exigiendo hace años, que siguen protegiendo delincuentes. La sociedad tiene que saber que basta de estos maquillajes, de estas puestas en escena, cuando en realidad lo que necesitamos es que los jueces hagan justicia y que el gobierno detiene los recursos que sean necesarios para prevenir los delitos y cuando se cometan los delitos que dejen de proteger a los delincuentes y que realmente los encarcelen, empezando por los delincuentes que se disfrazan de políticos y que esquilman al pueblo tucumano. Entonces nosotros venimos a visibilizar esta situación que reina la impunidad en esta provincia de Tucumán, que las autoridades nacionales sepan que los gobernantes de Tucumán lo único que le interesa es seguir esquilmando al pueblo y protegiendo delincuentes. Muy bien, pasaban las declaraciones de Alberto Levos. Otro tema que interesa, por lo menos en la órbita de la justicia, luego de la reforma del Código Procesal Penal, es el presupuesto, los dineros que se van a manejar para lograr una justicia más efectiva y también, por supuesto, más ágil. La nota es con el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez. No se puede ponderar cifras en este momento en donde estamos en un proceso todavía de análisis y de ver cómo se va a implementar. Yo le comentaba que estuve en Rosario viendo cuáles son las necesidades. Es muy difícil. Además tiene que pasar por distintos técnicos, de arquitectos, de ver espacios físicos, de técnicos que tienen que ver todo el sistema de filmaciones, electrónicos que requiere este código, porque como se desformaliza el proceso, digamos, para decirlo de alguna manera, acabamos con los papeles y empezamos con otra forma de registrar el proceso, que son imágenes y que son grabaciones. Entonces todo esto necesita una implementación compleja y que habrá que ir evaluándolo para poder darle el número de... Le refiero, es el tema de la justicia, del Ministerio Público dentro de la justicia y bueno, las necesidades que tenemos, que por cierto, con este nuevo código se van a incrementar en una forma importante. ¿Cuánto es el presupuesto que dispone usted, doctor? Mire, el presupuesto mío está dentro de la justicia. En realidad no es un presupuesto importante porque sacando los sueldos es un presupuesto bastante bajo. Yo no tengo la cifra exacta ahora pero un presupuesto bajo el que tengo porque hay un rubro que es salario y dentro de esos salarios es el rubro más importante. Lo demás es bastante bajo. No, no, no alcanza. No alcanza hoy, no alcanza. Muy bien, momento de compartir la primera pausa en esto que es Teleflash. En el segundo bloque va a estar con nosotros el doctor Ricardo Vega, el obrero del quirófano. No esperemos que venga, ¿no? Como Jorgito que nos falló ayer. Ya volvemos. ¿Qué va a pasar con el precio del boleto urbano? ¿Los empresarios piden incremento a los usuarios? Negativo. Ya volvemos. Canal 5 Con vos tenemos mucho que ver. 28 grados 7 La temperatura en estos momentos en San Miguel de Tucumán 20, 18 minutos Hoy se va a realizar la cena aniversario del Club San Martín así que agradecemos la invitación vamos a estar ahí en la zona ¿Qué sería? Yendo a Tafi Viejo pasando Disney ahí está Pacará así que por ahí vamos a estar en la cena del Club San Martín esta noche. Continuamos con más información tiene que ver con el aumento en el precio del boleto ustedes saben que los empresarios han planteado la posibilidad de pagar los sueldos de manera desdoblada por la crisis económica esto los ha llevado a realizar una presentación en el Consejo Deliberante antes de tener un precio de 13 pesos los usuarios por supuesto están en contra de esta medida consideran de que no es en realidad nunca es el momento apropiado para un incremento en este caso del boleto urbano no están dadas las incunstancias no hay un estudio de costo acorde para un análisis serio de la cuestión la palabra de José García nota realizada por Gabu Arias y nuestro camarógrafo Franco Majul nosotros la postura que tenemos como FODECO como Defensa del Consumidor es que primero creemos de que primero no conocemos el estudio de costo que han presentado y que sería bueno trasladarlo a los usuarios en segundo lugar nos parece inoportuno por toda la situación económica que estamos pasando pero también lo que vemos seguimos sosteniendo que debe ser uno de los boletos más caros que existen todavía en el país y usted empieza a comparar con Salta Santiago del Estero y otras provincias más va a haber inclusive con Buenos Aires que seguimos siendo más caros por último también hemos notado de que no hubo tantas inversiones en lo que es a los medios digamos a los medios de transporte seguimos con la dificultad que es el que es con el tema de la rampa para discapacidad la higiene la higiene en algunos servicios la frecuencia de horario que no se cumplen es decir la falta de calefacción en épocas invernales y la de la falta de también en épocas de calor de refrigeración bueno un montón de condiciones que no se han dado y que nosotros seguimos bueno con ese tema de pedir 13 pesos para que te den 10 te den 9 la verdad que el usuario del transporte público pasajero no estamos en condición de absorber ningún incremento ahora hasta que no conozcamos bien la situación real del servicio público en Tucumán de transporte ante esta situación que proponen ustedes que van a solicitar en primer lugar que se haga por separado acá no puede ser que el consejo deliberante de Tucumán de capital sea digamos el que prácticamente maneje todo porque lo que aprueba el consejo deliberante acá se traslada después al interurbano y al rural y ahí hay grandes diferencias y grandes falencias es decir acá parece que es un peso o dos porque tenés un mínimo de 7 pesos ponerlo pero cuando hablas de porcentaje eso es el 30% y la gente que viaja a Lula, Concepción y a otros lugares es tremendamente alto así que lo primero que hay que hacer lo que acuerda el consejo deliberante acá que sea responsable de la capital hay gente que viaja también 4 veces por día claro el empleo de comercio inclusive del cual el presidente del consejo deliberante forma parte del gremio tiene que saber que el empleo de comercio tiene 4 viajes por día mínimamente además que la familia tiene que ir a un médico y todo eso implica de que si llegan a ir como pretende a ETAP van a tener 90 pesos por día así es y seguramente que en 20 25 días de trabajo van a tener no sé casi un 10 o 15% de sus propios ingresos mensuales así que nos parece inoportuno inoportuno y bueno hasta podríamos decir irracional otorgar un incremento en esta época del año bueno tema que va a ser analizado en el seno del consejo deliberante este pedido de los empresarios de transporte llevar el precio del boleto a 13.02 13 derechos para que 0.02 Pedro Modeo titular de la federación económica y volviendo al tema del psicosur donde ha sido designado presidente como ya hemos escuchado el gobernador Juan Manzur habló sobre esto y las posibilidades y los beneficios que puede traer para la provincia en materia económica también Omodeo no eludió el tema del bono de fin de año creo que si encaramos el sector público y el sector privado cuestiones de esta naturaleza con expectativas de mediano y largo plazo la región y en particular Tucumán se puede convertir en un nodo muy importante de transferencia de carga no solamente de los productos de la región hacia los puertos de agua profunda de Chile sino se habló en esta mesa de que Tucumán se podría convertir en una estación de transferencia de cargo en este corredor bioceánico que están más interesados los chilenos y los propios brasileños que los argentinos creo que esto muestra en las claras cuál es el posicionamiento estratégico que nunca debió dejar de tener Tucumán en el norte del país bueno y respecto del bueno navideño ¿qué piensan los empresarios de Tucumán bueno es un tema importante pero creo que se va a pactar por gremio en gerar las paritarias son a nivel nacional son muy pocas las empresas en Tucumán dificultadas de determinar esto y por supuesto el pedido de Federación Económica a través de las asociaciones y confederaciones que participamos y nuestros directivos participan a nivel nacional como es la CAME o la Cámara Argentina de Comercio estamos pidiendo que es necesario monetizar la plaza para que los consumidores tengan un efecto real en el bolsillo pero para esto es necesario que ese bono navideño no se vaya a precios y se convierta en una virtualidad este aumento lo que estamos necesitando es que el gobierno nacional que ha propuesto este incentivo de alguna manera lo que paguen las empresas pymes de la región puedan ser tomados a cuenta de impuestos nacionales de esta manera no se va a producir una corrida a precios es decir a aumentar la inflación y que ese bono pueda de darse pueda ser usado en beneficio de los consumidores muy bien pausa luego de la misma va a estar con nosotros el doctor Ricardo Vega y la columna de salud ya volvemos canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien continuamos con más información en esta emisión de Teleflash tiene que ver con una reunión que han mantenido los dirigentes gremiales representantes de los trabajadores del subsidio de salud con el subinterventor hay algunas irregularidades en cuanto al pago de los salarios además de otras cuestiones el diálogo es con Daniel Ibarra tuvimos una reunión una más de las que venimos teniendo porque hay algunos temas que nos vienen afligiendo en algunas de las filiales especialmente en Montero y en Alberdi y también en la filial de Plasoleta Mitre se viene quitándole de alguna manera la remuneración a algunos compañeros pero se le están pasando de manera arbitraria a otros compañeros que no le están cumpliendo la función en ese sentido nos acabamos de reunir con el subinterventor el doctor Acosta que al no pasar por la intervención se vio preocupado de algunos temas como también que tenemos un compañero que fue sacado de su función cambiado pasándolo a otra función algo que tampoco pasó por la intervención y se llamó para el día lunes a otra reunión a donde estaríamos las partes involucradas y vamos a llegar realmente al meollo de este problema a nosotros nos preocupa y estuvimos en el día de ayer que fue a sueto y para toda la administración estuvimos reunidos porque pensábamos que hoy después de esta reunión que vamos a una asamblea y comenzar algún tipo de medida de fuerza ¿qué explicación le dio sobre el motivo de que otras personas cobraban la remuneración de otras? bueno no ha pasado por acá así que ellos no nos pueden dar ese tipo de explicación sí que el lunes nos vamos a reunir las partes y vamos a poder aclararlo a este tema desde la intervención nos dicen que sale la misma el mismo monto que estaba en los meses anteriores y está saliendo de la misma manera estos meses evidentemente hay otras manos que están manejando por debajo de la intervención ¿y de dónde viene esa falla? y bueno vamos a tratar de el lunes verlo porque van a estar las personas que están involucradas en esto y vamos a tratar nosotros tampoco sabemos por eso lo denunciamos y por eso estamos acá así que el día lunes en esta reunión vamos a tratar de sacar adelante a sacar a la luz estos problemas y tratar de resolverlos porque la idea es tratar de resolver los problemas en otro sentido también hay algunos adelantos con respecto a los compañeros a los cajeros de las filiales que tampoco están pudiendo acceder a cobrar lo que les corresponde en algunos casos porque no están cumpliendo algún tipo de requisito que está establecido pero desde la intervención ya nos dijeron que están arbitrando los medios para que puedan cumplir con esos requisitos y puedan empezar a acceder tratamos de que sea en el menor tiempo posible eso es lo que nosotros estamos tratando de agilizar ahora muy bien otro tema para continuar informando en esta emisión de Teleflash la avenida Viamonte ya no se llama Viamonte se dispuso ahora que se llame Estado de Israel el tramo de la calle Viamonte desde la avenida Belgrano hasta la avenida Francisco de Aguirre cambia de nombre fue una gestión de un miembro de la DAIA el licenciado Ariel Che Bonagura él soñaba con esto y luchó para esto en la gestión anterior se presentó en el consejo deliberante y hemos tenido muchísimo acompañamiento de la gestión anterior y de la gestión actual del intendente Germán Alfaro y hemos tenido muchísimo apoyo de todos para poder concretar este sueño no es un reconocimiento ni tampoco una gentileza del Estado Municipal para toda una comunidad que es muy grande y que aporta mucho en nuestro municipio en nuestra provincia sino que es un acto de justicia el hecho de que esta avenida esta arteria importante en nuestra ciudad en el trazado en nuestra ciudad lleve el nombre de Estado Israel bueno un pueblo todos nosotros lo conocemos muy perseguido un pueblo muy sacrificado pero que también tiene su experiencia lo cual también le pedimos que nos trasladen la experiencia que ellos tienen para que podamos hacer porque son hermanos argentinos una ciudad una provincia un país mucho mejor muy bien ya está con nosotros el doctor Ricardo Bella Richard querido mi querido amigo Daniel bien Daniel fantástico muy bien la verdad que marcan tendencia le digo los saludos aquí todo bien bien Danielito bien me imagino que usted también viene con los santos mejorando todo bien todo bien anoche estuvimos de festejo el cumpleaños de Ivana la derrota de Boca muy bien aspectos que a uno lo hace feliz de sobremanera cuánto me alegro Daniel la verdad que sí así que un saludo a algunos hinchas de Boca Turco Rustán Simón Gramasco Alfredo Olivo muy bien toda esa rama ¿cómo estamos Doc? ¿bien? sí los jueves siempre un día muy especial un día muy esperado y querido usted lo sabe un día jueves divertido con amigos así es así es efectivamente ¿de qué vamos a hablar Richard? bueno el tema de hoy si uno hace un análisis prima facie es como decir nada que no es muy bonito ¿no? la parte médica tiene sus connotaciones y le tocan a veces temas que son realmente importantes pero que también impacta a veces el solo título el solo pensarlo el solo concepto y si yo vuelco en este momento lo que se conoce en medicina como muerte súbita y a nadie le gusta hablar de la muerte mucho menos si pareciera que uno no va a tener la preparación para este momento tan especial que a todos nos llegará Daniel y si es súbita porque bueno nada no vas a tener se demora se demora entonces bueno vamos a ver un poquito de que se trata la muerte súbita si es una situación realmente frecuente si es una situación infrecuente y que es lo que podemos hacer para prevenir esto entonces entremos en el tema para tener una clara idea de lo que es la muerte súbita fíjese usted Daniel a ver fama y ya ¿cuántos habitantes tendrá Daniel aproximadamente? y bueno hoy tenemos 42.723 habitantes bueno siempre es bueno dimensionar y comparar de algún modo con algo que uno conoce quiere decir que nuestro querido país nuestra bendita Argentina se muere casi como toda la población de fama y ya pues son entre 40 a 45 mil casos por año en la Argentina de muerte súbita es decir es un número que realmente es muy importante por año tienen muerte súbita en nuestro país 40 45 mil personas es decir como todo fama y ya y que es cuando hablamos uno tiene que empezar y tratar de definir un tema cuando está en su inicio en sus albores y bueno la muerte súbita es aquella que se produce dentro de la primera hora de inicio de los síntomas y sin ningún tipo de aviso previo siempre aviso es decir usted mi querido televidente sus amigos su hermano su padre cualquiera su hijo no tiene ningún tipo de sintomatología se siente perfecto y empieza bruscamente con síntomas generalmente relacionados con problemas cardíacos que te llevan a lo que se conoce como parada cardíaca el corazón deja de bombear deja de funcionar habitualmente es una fibrilación es decir hace como movimientos que son totalmente ineficaces y esto te va a llevar a la muerte dentro de la primera hora de inicio de esta patología a menos que se tomen una serie de medidas que vamos a tratar de mencionar y que bueno es fácil explicitarlas pero no es tan fácil llevarlas a cabo se requiere toda una serie de cambios y actitudes en la sociedad y bueno en los médicos y en los paramédicos para poder evitar esto entonces en síntesis definimos como súbita aquella muerte que se produce en forma brusca no sentías nada empezaste a sentir algo y antes de una hora estás muerto y por qué se produce bueno nada doctor sin ir más lejos al caso de un docente ocurrió hace dos semanas en un colegio acá de esta capital que estaba dando clases y se retiró al baño y falleció en el lugar en el baño efectivamente efectivamente yo leí en los diarios y bueno ese es un caso justamente muerte súbita y como acabamos de decirlo es harto frecuente es casi como que en nuestro país todo fama ya 40 o 45 mil personas por año fallecen de este modo y por qué se muere qué es la muerte en definitiva porque también aquí hay un concepto de estudios y conceptos volcados en las universidades Harvard llevaron a modificar el concepto de muerte el común de la gente piensa que cuando el corazón deja de latir uno está muerto y eso no es el concepto la definición actual para la medicina y la ciencia en este momento en este momento se considera que una persona está muerta cuando sus células cerebrales han fallecido están muertas porque puede dejar de latir el corazón no se prolonga demasiado en el tiempo uno lo masajea o hace lo que se llama un choque eléctrico vuelve a latir y nada de esa persona puede seguir viviendo perfectamente si no tuvo daño cerebral pero cuando hay un daño cerebral irreversible porque sus neuronas murieron eso ya no tiene vuelta y entonces se define la muerte por la muerte del cerebro cuando el cerebro muere Daniel ahí muere una persona ¿y por qué se produce? bueno la mayor parte de las veces como decíamos el corazón tiene unos latidos totalmente ineficaces que es lo que se llama fibrilación ventricular hace movimientos así reptantes muy pequeñitos o se para más frecuente de lo que se llama fibrilación ventricular de modo tal que no bombea no cumple con la función del corazón entonces no hay riesgo sanguíneo en una gran cantidad de órganos y sistemas como el hígado el riñón etc y si pasa el tiempo y se prolonga la falta de irrigación en el cerebro esto claramente llevará en la primera instancia lo que uno ve que el paciente bruscamente pierde el conocimiento y produce la muerte de células cerebrales que es la destrucción irreversible de esas células y eso es en definitiva el fin de la vida desde el punto de vista científico actual muerte cerebral a punto de partida la mayor parte de las veces como decíamos de una patología cardíaca y porque esto dos de cada tres personas que le pasa esto es decir más del 80% es una causa cardíaca y casi siempre Daniel y aquí quiero hacer hincapié y aquí quiero hacer hincapié porque al final voy a dejar un mensaje creo que es muy importante para nuestra comunidad y como usted siempre repite para este noticiero tucumano verdaderamente tucumano una noticia que tiene que ver con esto verdaderamente tucumana bueno más del 50% son lo que se llama cardiopatía isquémica ¿qué quiere decir cardiopatía isquémica? si usted tiene un estilo de vida que luego veremos y su corazón se va a ir digamos tapando las arterias coronarias que son las las irrigaciones de la vida al músculo cardíaco eso es la cardiopatía isquémica así se van tapando las coronarias y eso lo va a llevar antes o después a un número importante de pacientes a la filiación ventricular en más del 50% de los casos eso es lo que sucede y entonces se produce a veces en los adultos lo que se llama esta cardiopatía adquirida de las coronarias que se van tapando por distintos motivos pero también se puede producir en jóvenes personas jóvenes en forma totalmente inesperada y porque ya nacieron con algún defecto son las cardiopatías congénitas y usted ve a veces un abuelito o ve cualquiera y dice bueno murió de muerte natural y el 12% es decir una de cada 10 personas que tienen ese tipo de deceso o de función natural es por un tipo de muerte súbita ese punto de partida de una filiación ventricular ya entrando en el problema lo pasamos rápidamente pero dejemos también esbozado que la ciencia avanza y uno va entrando paulatinamente en la fisiología y en la fisiopatología de la célula y va entrando en la fisiología y la fisiopatología de lo que pasa químicamente la fisiología y la fisiopatología de lo que va pasando en la ultraestructura celular y hoy se han descubierto algunas anomalías lo que se llama el KLF15 que es una proteína que afecta porque para que la célula cardíaca usted no hace nada Daniel para que su corazón esté latiendo ahora ni tampoco hace nada para que deje latir y sin embargo el late y bueno hay una serie de fenómenos a veces fuerte y a veces fuerte yo sé Daniel yo conozco a veces despacio yo sé que usted es un apasionado pero bueno entonces nada hay una suerte de iones que intervienen el potasio el sodio y esto es lo que hace que la célula cambie la polaridad se vuelve a negativa a positiva es un poquito más complicado pero que hay anomalías en determinadas proteínas y que también tienen que ver con las horas del día estas modificaciones y esto puede llevar a estos trastornos básicamente en el potasio y que luego puede llevar a arritmias cardíacas arritmias las pérdidas de ritmo lo normal sería como si tuc 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 es un ritmo normal y puede hacer tuc 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 y cuando lo hace tuc tuc chau y por ahí chau cierto bueno entonces nos lleva una arritmia filiación y fuiste fíjese que esto también a veces sucede en los recién nacidos bueno es algo común digamos ya lo hemos dicho que es una situación bastante frecuente entonces aunque el título es un título rimbombante chocante y doloroso bueno a veces esto es lo que se llama la muerte súbita del lactante un bebé usted imagínese un matrimonio una pareja que de fruto del amor tiene en su niño está durmiendo un lactante está todavía con el pecho materno y tiene una muerte súbita y esto pasa también en los recién nacidos pero digamos en el adulto en general más allá de los 45 años ya le toca a usted y hasta los 74 o más digamos en ese rango va lo que básicamente la cardiopatía isquémica lo va a llevar a la muerte súbita como siempre la naturaleza por motivos que yo desconozco o trata a Dios o no sé quién castiga más a los varones porque en el 75 el 90% de los casos son varones y las mujeres una vez más bendecidas una vez más bendecidas y bueno los factores de riesgo para toda la cardiopatía isquémica son los clásicos aquí podemos ver el cigarrillo la obesidad la ingesta de comidas grasas el sedentarismo el exceso de bebidas alcohólicas el estrés de la vida cotidiana bueno todo lo clásico la hipertensión arterial la diabetes la dislipemia todos los factores que puedo mencionar y fíjese usted Daniel un poquitín sedentario es usted no está alguna vez lo he visto con algún pucho en la boca lo veo comer no, no, no fumando un habanito bueno veo comer sus empanaditas famayenses unas costillitas cargaditas con grasa algunas mollejitas bueno son muchos factores de riesgo cuando uno va sumando factores de riesgo pero con muguito de la foto no estoy se va comprando el billete de lotería con mayor posibilidad y esto es un tema estadístico cuando más factores de riesgo suman son mayores las posibilidades de tener una cardiopatía química y que eso puedo llevarlo indudablemente a digamos una muerte súbita y se puede prevenir y bueno y claro lo que acabo de decir si yo evito o corrijo estos factores de riesgo dejo de fumar me trato mi presión arterial si soy hipertenso elimino la sal de la dieta como más sano tengo actividad física evito el sedentarismo veo de manejar de otro modo las situaciones de estrés bueno la obesidad sobre todo hemos hablado muchas veces aquella obesidad que está acumulada a nivel centro abdominal alrededor del ombligo la pancita la dilipemia todos estos factores si yo lo voy corrigiendo voy mejorando mi situación y también usted lo habrá visto en el deporte sucede no pocas veces que cae bruscamente un jugador de fútbol un jugador de básquet de bola lo que sea y se produce una muerte súbita lamentablemente hubo el caso de Solos el húngaro de Mark Vivian Fo el jugador de Camerún en la copa de las confederaciones bueno se lo vio en directo digamos por eso impactó más y más una persona joven y deportiva de Antonio Puerta el español que uno diría bueno pero este hombre no tiene factores de riesgo muchas veces luego vamos a ver la escuela americana del norte los anglosajones tiene un concepto los italianos otros conceptos pero se piensa que son causas congénitas entonces la evaluación pre-deportiva sin lugar a dudas es realmente muy 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 importante en estos pacientes para poder digamos tener un margen de seguridad de la práctica ahí está ese es Mark Vivian Fo el jugador de Camerún bueno muy bien vamos a avanzar un poquitito ¿cuál puede ser lo de ese cadenante? la actividad física fíjese que es ambivalente porque siempre estamos aconsejando usted tiene que tener actividad camine vaya al gimnasio haga deporte está muy bueno y es un protector de la franja cardiovascular sin embargo las prácticas intensas muchas veces lo que vamos a expresar lo que vamos a mostrar lleva a la muerte súbita y hay cantidad de ejemplos a lo largo y ancho de nuestro planeta esto es lo que se llama la muerte súbita en el deportista en Estados Unidos piensa que tiene que ver con la miocardiopatía hipertrófica es un corazón que se agranda demasiado la fiebre muscular empieza a relajar bien y en Italia consideran que es lo que se llama una displasia ritmogénica al ventrículo derecho digamos ese es el problema que tuvo Juan Gilberto Funes recuerda al búfalo yo la verdad le mentiría Daniel usted tiene una memoria importante y ahora más cerca del tiempo un chico apellido bravo de Vélez Sárfio bueno es todo un tema entonces vemos que el tema de la actividad física es ambivalente por lo menos si uno va a hacer prácticas debe evaluarse previamente y si son prácticas intensas con mayor razón y le doy uno más actual que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente bueno está jugando Correa de la selección que juega en el Atlético de Madrid ¿y qué le puede desencadenar esta muerte súbita? fármacos a ver están prohibidos pero yo no sé cómo hay veo sobre todo mujeres que a veces toman estas famosas pastillas para adelgazar las drogas cada vez bueno es un tema que todo el tiempo se está hablando de las drogas los diuréticos porque produce justamente depresión y alteración a nivel del sol el potasio sobre todo las depresiones de potasio y que hemos recién expresado que están íntimamente relacionados con el funcionamiento de la fibra cardíaca del miocardio los mismos medicamentos antirrítmicos mi querido Daniel cuidado el alcohol también bueno las anfetaminas que hemos mencionado la cocaína toda una serie de medicamentos que bueno pueden llevar a esto entonces vamos al mensaje final para ya ir redondeando esta charlita es importante una consulta médica siempre siempre para detectar si hay algún problema congénito se lo detectará rápidamente un experto en el tema y evaluar los factores de riesgo en la cardiopatía digamos coronaria que es lo que acabamos de mencionar y si tiene factores de riesgo usted deberá estudiarse y aquí va a venir la perlita tucumana que yo le quería expresar lo vamos a mencionar enseguida y también la evaluación absoluta sumamente estricta a los deportistas si se produce la muerte súbita es importante conocer estos ya son programas que tienen que ver digamos con problemas de promoción de la salud a nivel estatal las maniobras de reanimación cardiopulmonar que deben ser aprendidas por una gran cantidad de gente y los cargos defibriladores como esto para chocarlo eléctricamente para que el corazón que está defibrilado se descargue bruscamente y arranque muchas veces sucede así pero por ahí una cancha de fútbol sucede esto y uno lo ve a uno en Europa y no hay ni siquiera un cargos de fibrilador que pudiera resolver y salvarle la vida a una persona si el factor del riesgo es muy grande en una época los pilotos de líneas internacionales digamos los que pilotean aviones internacionales se le exigía la angiografía coronaria porque es el único modo de ver exactamente cómo están sus coronarias es un método que se introduce un catéter a través del antebrazo o brazo o a través de la ingle y se llega hasta las arterias coronarias se la tiñe con contraste y puede ver perfectamente su hemodinamista el estado de la arteria y si está tapada ahí mismo le colocará un estento o le hará una angioplastia y lo que yo le quería decir usted me dirá bueno sí pero eso está bien yo tengo factores de riesgo pero es un poco agresivo entonces hoy hoy ya en Tucumán contamos con un método que existe también en el resto del mundo que podemos tener fíjese estas imágenes fantásticas donde se ven las arterias coronarias con todo detalle dibujadas gracias a una angiografía es decir una tensión de la arteria coronaria por una tomografía computada con estos modernos aparatos multi-slice de múltiples cortes que permiten verlo casi detenido por la velocidad con que hacen los cortes al corazón y ver exactamente las coronarias entonces usted hace una tomografía simplemente pero bueno simplemente pero con el aparato adecuado que hoy ya contamos en Tucumán es un método cero invasivo y puede saber exactamente cómo están sus arterias coronarias si están bien salga a celebrar con sus amigos y si no están bien bueno mi querido amigo Daniel seguramente tendrá que avanzar hacia la angiografía que acabamos de mencionar para colocar un estén o a veces si las lesiones son más importantes y más graves una cirugía de revascularización es decir saltar un puente como lo hacía el amigo René Favaro terminamos con una frase Daniel ya que hemos hablado del corazón pero le pongamos un toque romántico el tema para que no terminemos con tanta ¿a quién se la dedica doctor ya que está romántica la frase? y bueno a Fátima le vamos a dedicar a Fátima claro que sí a veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe ese es un problema qué frase doctor a veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe sí señor bueno yo creo que es una frase bastante bonita y sobre todo yo quería dejar la información de la prevención de esta patología que cuesta tantas vidas en nuestro país y que se puede hacer mucho solamente para modificar o corregirlo y hoy como vemos contamos a nuestro querido Tucumán con métodos absolutamente no invasivos para ver perfectamente cómo están las arterias coronarias muy bien doctor muchísimas gracias ¿se sabe de las arterias coronarias de quién han mejorado? no no lo sé los hinchas de San Martín está ganando el santo vamos a las imágenes San Martín jugó anoche corría viento estaba fresco en la ciudadela ante una multitud hay el gol en contra que se hace a Acuña centro atrás y Acuña la pone al ángulo el lateral del equipo dirigido técnicamente por Sebastián Pascual Rambler ay Acuña gracias decían los hinchas de San Martín se adelantaba el santo que lo resolvió en el primer tiempo consiguió la diferencia en el segundo mes bajó un poco algo que le viene sucediendo con frecuencia a San Martín va a llegar el segundo el centro de Catalán el cabezazo de Quiroga que está on fire está enchufadísimo es el Palermo de la B Nacional Quiroga no le pidas que patee sino que cabecee los goles del delantero que ha llegado a esta temporada San Martín cuatro centros de Catalán en los últimos partidos en los últimos dos cuatro goles de Quiroga haciéndose un hueco entre los centrales y marcando la diferencia entonces San Martín que ha logrado una victoria que lo aleja lo pone lejos de la zona del descenso San Martín está sumando y divide por uno y lo acerca quizás al lote que está peleando un poco más arriba va a jugar el próximo fin de semana frente a Ferrocarril este partido que va a ser televisado por la señal Taisa Sport y por supuesto lo vamos a ver acá por Supercanal conferencia de prensa después del partido la figura ha sido el equipo por el esfuerzo que hemos hecho todos después obviamente que pueden sobresalir algunos jugadores pero si te pones a analizar en líneas generales creo que cuando hemos ganado creo que todos los jugadores han tenido puntos altos entonces considero que sin duda que la figura fue el equipo tratamos de por ahí mantenernos un poco al margen y meternos en la cabeza que teníamos que hacer un buen partido más allá de que sea o no el cumpleaños salió todo redondo hicimos un gran partido y bueno fue una fiesta la gente la verdad que una locura y salió como esperábamos no queríamos por ahí enloquecernos con el tema de que la gente iba a empujar y esas cosas porque nos podía jugar en contra para rescatar que fue que estuvimos tranquilos estuvimos pacientes y supimos golpear en un momento justo y salió un partido redondo y se mostró que San Martín cuando quiere juega y juega muy bien la verdad que estamos muy contentos por el partido que hicimos y respecto a lo mío sí me siento cómodo capaz que al no tener tanta continuidad con él por ahí se notan algunas dificultades pero bueno eso lleva partidos jugados pero sí me siento muy cómodo la verdad que es un jugador que se puede confiar pero bueno como te digo faltan partidos para así cuando no está bueno para un defensor que le hagan muchos goles porque se entra a hablar y la verdad que no no favorece a nadie y la verdad que estamos muy contentos de poder dejar el cero en el arco pero no solamente de parte de la defensa sino que el equipo también estuvo muy bien empezó de la presión desde arriba haciendo todo el esfuerzo para los defensores y los volantes no tengan ese juego tan libre que podían tener antes en otro partido así que nada estoy contento porque tenemos cero en el arco y por suerte en este día importante el equipo pudo estar a la altura no era fácil porque había un clima de mucho festejo y a veces eso hace que el equipo se pierda en el partido y por suerte en ningún momento nos desconcentramos estuvimos muy bien en todo sentido y sacamos adelante un partido muy difícil estamos contentos y bueno ahora hay que seguir así mira hemos jugado un muy buen primer tiempo donde sacamos la diferencia podríamos haber hecho más goles y el segundo tuvimos muchas situaciones donde fallamos el último pase que de no haberlo fallado obviamente nos íbamos mano a mano con el arquero sobre todo después de las expulsiones ellos se vinieron pusieron mucha gente en ofensiva y se la jugaron y nos quedaron muchos espacios que no supimos aprovechar muy bien Atlético Tucumán va a jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América la alegría no para mañana hay un importante lanzamiento en un hotel de acá de la capital tucumana hoy fueron a casa de gobierno fueron recibidos por el gobernador Juan Manzur estuvo Mario Leito y el técnico Ascon Zaval con ellos dialogamos es un hecho histórico para Atlético Tucumán pero también para la provincia toda lo dijimos siempre nosotros abrazamos estos colores y los defendemos a muerte pero seguramente la provincia se pondrá de pie ante este hecho histórico nosotros siempre hablamos obviamente de Atlético Tucumán pero hablamos de la provincia de hecho les cuento que mañana presentamos en el Hilton a las 7 y media de la tarde Tucumán es América Atlético Tucumán a la libertadora de 2017 y siempre intentamos involucrar a todos los tucumanos en este hecho que para nosotros es un hecho histórico que lo debemos de compartir con todos es un acontecimiento histórico para la provincia y seguramente para el norte argentino y nosotros como protagonistas de este evento pretendemos que sea también algo social que sirva para unir de alguna manera con el fútbol como excusa al pueblo tucumano más allá de los colores estas situaciones que son inéditas sirven para para todo tipo de de los ciudadanos que que trabajan en Tucumán porque implica quizá que venga el turismo que la gente sienta un orgullo mayor de tener una representación internacional así que bueno a partir de ese punto intentaremos de nuestra parte colaborar ¿Y al equipo le sirve como motivación el ser recibido hoy por el gobernador el tener este reconocimiento a nivel provincial? A la institución yo creo que es un reconocimiento importante que la la autoridad máxima de la provincia entienda lo significativo de este logro de Atlético Tucumán Muy bien seguramente habrá habido algún pedidito económico para que apoye la campaña del decano en la Libertadores punto final hasta acá llegamos a la cita informativa para mañana a las 20 chao buenas noches que descansen en primavera canal 5 canal 5 canal 5 nuestra televisión nuestra televisión la pregunta nosotras 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 Gracias por ver el video